Música 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 Tengo una bella, tengo un patrama, que te atarían a tomar cabra, después de aquella nit, el barrio blanco en la veu, la fama era barata, pero tenía un preu, después de las faran, las bonitas para dos, con la costosa, que es una malduta. ¡VALÓS! 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 ¡XODO! Para el plazo de la puta atrás Todas las putas te mojando A todos los poderes son las que sonés A todas las putas tristes y no te espanés Seguro me chorarán por toda la velocidad Que me llegan con la voz y a la solidaridad Podesta ser la verdad Que me mató a todos Todas las putas te mojando Todas las putas te mojando Podemos acondar contra el arbol Todas las putas te mojando Todas las putas te lo robarán Todas las putas te mojando Todas las putas te mojando Porque no te plau, sabía estar aquí ya Ya no hay zareo, abrí el caldo de un beso, que no te ve ¡Bien! Cuando me tiré a menos, bajé en cara a la tinta Ya me lloré hasta que cañen, porque al parcer, se taparán Silencios, conflictos, silencios y conflictos De antes, de te compadres, de antes, ingresos like this De antes, de cabines, de sobrantes iré a merda De sobrantes avituas, brujas en todas Conciladas Oi, 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 oi Com que ja, esteix un allò que ho crec Passi de via, passi de nit, no di mai res Fins i de haver vis, passa la llar, mata la que Estan allò que ho crec ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!